Los dos y los otras de una hamburguesa. ¿Qué elemento químico contiene cada ingrediente de la hamburguesa? La hamburguesa en sí se puede decir a primera vista que con ser proteínas. Por su artículo de contenido calmo. También es todo lo que se puede utilizar con el ratón de más hamburguesa. Y es todo lo que se puede utilizar. Gracias por ver el video.